Dejan a disposición a joven por robar un vehículo en el municipio de Celaya. Policía Municipal de Celaya dejó a disposición del Ministerio Público a Juan Ignacio Palacios Ramírez, de 22 años de edad, con domicilio en la colonia Lagos, por el delito de robo. Los hechos ocurridos el pasado fin de semana a las 4 de la mañana, cuando se reportó a cabina de emergencia que un ciudadano tenía detenido al joven que minutos antes intentó robar el vehículo del ciudadano. A este llamado acudieron los elementos de seguridad pública, propiamente a la zona centro de esta ciudad. Ahí se entrevistaron con el propietario de un vehículo tipo Chevy, que él manifestó que el joven antes mencionado estaba al interior de su carro robando el estéreo, por lo que se detuvo hasta que las autoridades llegaran. Lesionan a un hombre y dejan a disposición vehículos en el municipio de Acámbaro. De acuerdo a los primeros datos, a las 14.40 horas del pasado domingo, en la comunidad de Jaral del Refugio, perteneciente al municipio de Acámbaro, se localizaron dos vehículos con impactos por arma de fuego, por lo que se trasladaron elementos del Ministerio Público. Al llegar al lugar, se encontró a la vista un vehículo de la marca Mitsubishi, tipo galán, el cual presentaba cinco impactos de bala en el cristal, además que al interior se localizó líquido hemático. Además, una camioneta Ford tipo Winstar de color verde que presentaba tres impactos, este último estaba estacionado. En el primer vehículo mencionado, se encontró en la cajuela un arma larga rifle AR-15 con dos cargadores, asimismo 32 cargadores calibre .223, el cual estaba oculto al interior de un tubo de PVC. Asimismo, se realizó la investigación de ingreso de personas lesionadas por arma de fuego, encontrando a quien dijo llamarse Guadalupe Castillo, de 37 años de edad, quien presentaba lesiones en el brazo por arma de fuego y quien narró que conducía el vehículo Mitsubishi cuando le cerró el paso una camioneta Chevrolet y descendieron sujetos disparándole en varias ocasiones, por lo que éste logró huir del lugar. Roban cerca de un millón de pesos a medio de comunicación. Trabajadores de Corporación Celaya Radio acudieron ante el Ministerio Público para denunciar el robo de alrededor de 800 mil pesos, mismos que habían sido retirados de una sucursal bancaria a mediodía. Trascendió de manera extraoficial que, de acuerdo a lo narrado, sujetos armados de un vehículo negro les apuntaron con armas de fuego en el semáforo de la avenida 2 de Abril y Boulevard, despojándolos del dinero en efectivo. Seré en las próximas horas cuando se dé a conocer la información detallada. Blanca Mireles, Vía Noticias.